punto medio de un segmento que es un segmento? es la unión de dos puntos ¿vale? por ejemplo si tengo el punto 2, 4 y tengo el punto 6, 8 gráficamente es muy fácil calcular su punto medio solo tengo que tirar el segmento que une los dos puntos y al más o menos puedo poner la mitad aquí y si tiro para abajo y tiro para la izquierda me da que el punto medio es 4 6 ¿vale? si tú sacas en un examen un 8 y en otro examen un 10 ¿cómo calculas la media de la nota? queda 9 pues para calcular el punto medio de dos puntos que les voy a llamar x0 y 0 x1 y 1 el punto medio es la suma de las x partido 2 x0 más x1 partido 2 e y 0 más y 1 partido 2 ¿lo ve o no? sumo los dos números y los divido entre dos ¿ok? si o no ahora en nuestro caso el punto A es 2, 4 y el punto B es 6, 8 entonces el punto medio será la componente x de 1 más la componente x de otro 2 más 6 entre 2 que me da 4 que es el punto medio entre 2 y 6 el punto medio entre 2 y 6 es 4 ¿vale? y la componente y es 4 más 8 partido 2 que es el punto medio entre 4 y 8 que es 6 ¿vale? el punto medio es 6 o sea que el punto medio es 4 6 ¿y qué te piden en el problema? ¿los vértices cuáles son? ¿y C? pues lo que tienes que hacer es calcular el punto medio entre cada par de números par de puntos el punto medio entre A y B el punto medio entre A y C y el punto medio entre B y C usando esta fórmula ¿vale? son tres puntos que forman un triángulo tienes que calcular los puntos medios y estos son A, B y C el punto medio de AB es uno de los que te piden el punto medio de AC es otro de los que te piden y el punto medio de BC es otro de los que te piden ¿vale? 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 ¿vale?